Sí, esta soy yo. Te preguntarás cómo llegué a esta penosa situación. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Odio el finger drumming. Sobre todo cuando no es ni siquiera en pads, sino sobre una pantalla resbalosa e imprecisa. Si tan solo hubiera una manera más sencilla de grabar percusiones. Algo que se pareciera más a la realidad, pero sin el ruido, ni lo estorboso, ni lo caro. Así es gente amada y sensual, el equipo de Iron Man se puso guapo con el canal y nos mandó un set de cosas para que hagamos un review. Sí, sí, mandaron cosas, sin embargo el review será completamente honesto. Si hay cosas buenas que decir del producto, las escucharán. Si hay cosas no tan buenas que decir del producto, también las escucharán. Vamos a ver de qué va todo este asunto. Iron Man es una marca de instrumentos que no existen. O sea, bueno, sí existen, pero no como los tenemos preconcebidos en nuestras cabezas. Vamos a aclarar la idea. Manejan principalmente dos productos, aunque hay más cositas ahí. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas a echarles un ojo. Manejan el pocket drum, o sea, esto que vamos a revisar hoy, y el pocket guitar, que pues es lo mismo, pero en guitarra. Y lo interesante de estos instrumentos es que funcionan vía bluetooth, sin necesidad de tener una batería ni una guitarra como tal. Solo con el movimiento de tus manos puedes generar sonidos y pues grabarlos. En este caso lo vamos a hacer con percusiones. En la sensual caja, lo vamos a hacer aquí de frente, porque así es la vida. Encontramos un montón de panfletos en japonés. Alguien habla japonés, yo no. Y vienen dos hermosas paquetas color madera, porque yo pedí el set que se llama Too Real, entonces pues son color madera, miren nomás. También las hay en blanco o en negro. A mí me gustan color madera. Trae dos sensores para los pies, que son como unos picks de guitarra. Estos te los pones en las agujetas y fungen como el bombo y el hi-hat. Y trae todos los cables que puedes llegar a necesitar para cargar todas estas cocinas. La calidad de construcción es impecable. Te voy a poner un berrol, porque ahorita no le haría yo justicia con las luces que tengo aquí. Se siente súper sólido todo este asunto y las baquetas no son mucho más pesadas que un par de baquetas normales de batería. En cuanto a la calidad de materiales, Iron Band, se volaron la barda, están increíbles. Quizás en donde deban poner un poquito más de atención es en su app. Ni siquiera voy a usar la app con ustedes, amadas y sensuales criaturas, porque la app es mala con M mayúscula. Es como un Guitar Hero, pero chafa y deficiente. Lo que me parece realmente interesante de estas baquetas es su capacidad para conectarse tanto a una computadora como a un iPad, por ejemplo, con GarageBand, que es lo que vamos a hacer hoy. Esto nos permite usarlo como un controlador MIDI vía Bluetooth. Vamos a ver qué tal funciona este asunto en el iPad. Bueno, pues enos aquí tengo un iPad con GarageBand puesto. Yo ya tengo en el pie uno de los sensores, que es uno como estos, y vamos a ver cómo se hace este asunto. El punto es encenderlos, encendido, encendido, y nos vamos a ir a Settings, Avanzado, Bluetooth MIDI Devices y pues solamente vamos a picar en los tres hasta que estén conectados. Ya vibraron las tres cosas, se supone que estamos conectados. Vamos a ver qué pasa. Hay que calibrar. Si vemos ya suenan cosas, pero hay que calibrar las baquetas para que teóricamente hagan lo que nosotros pedimos que hagan. Para calibrar hay que ponerse más o menos en esta posición y picar los dos botones al mismo tiempo. Teóricamente debe estar calibrado. Vamos a ver. Aquí está la tarola. Tom, 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 Ride, Crash. Teóricamente aquí debería de estar el contratiempo, pero bueno. Vamos a volver. Ahí está el kick, si lo tenemos en la pierna. Vamos a volver a calibrar a ver si esto mejora. Carola. Creo que cabe mencionar que el setup que tengo aquí en el iPad no es necesariamente el setup al que responde las baquetas. ¿Por qué? Porque el setup que manejan las baquetas es el que se maneja en la app, que puede variar un poco. Aquí lo que me está pasando es que estoy batallando para encontrar el hi-hat. Aquí está el hi-hat. Ok, vamos a hacer algo con el ride porque el hi-hat nomás no lo encuentro. Voy a volver a calibrar, voy a girar esto de frente. No sé si eso afecte el performance de lo que está pasando. Lo que estoy notando es que no importa que pegue en el mismo lugar varias veces, a veces te agarra una cosa y a veces te agarra la otra. Si lo hacemos aquí en la tarola, bueno, tengo que estar muy pegada por lo visto. La tarola está muy cerca de mí. Vamos a ver qué pasa si calibro más lejos. Esto está complejo. Aquí me agarra el ride, pero aquí también me agarra el ride, pero aquí también me agarra el ride. Y sin embargo el hi-hat sigo sin encontrarlo. Tom. Tom. Vamos a volver a calibrar. No me voy a cansar de calibrar. Carola parece que está ahí. Tom 1. Tom 2. Tom 1. Tom 2. Ride. Tom. Aquí encontré el hi-hat. No, el hi-hat es un gran conflicto. No encuentro el hi-hat. Aquí aparece que... Aquí parece que está... Pero de pronto dejo de tocar la tarola y empiezo a tocar toms. Aquí no está el crash, pero bueno. Dios, me encantaría poder empezar a grabar algo para enseñarles cómo se graba con esta cosa. Pero mientras no pueda ni siquiera calibrarlo bien, lo veo un poco complicado. ¿Por qué está aquí el crash? Y aquí un tom y ahí el crash de nuevo. Y de pronto encuentro el hi-hat y de nuevo se me va. Ay, eso fue un pedal. De pronto siento como si yo estuviera sentada en medio de la batería y no atrás. Siento que tengo cosas muy a mi alrededor. Ok, hi-hat. ¡No! Aquí, más cerquita. ¡No! Parece que esta baqueta toca al mismo tiempo el hi-hat y el crash forzosamente. Sí, aquí está el hi-hat, pero checa la posición en la que estoy tomando la baqueta. Ok, ya lo encontramos. La verdad es tan complicado. No sé si lo que me falta es práctica o si a ellas les falta precisión o si es algo mutuo o si sencillamente no nos llevamos bien. Las estoy apagando. Me hubiera encantado grabar algo, pero bueno, si no me está haciendo posible ni siquiera encontrar los tambores en donde debería estar, encuentro un poco complicado ponerme a grabar. Así las cosas. No es que sea un producto malo. Tengo un nido de pájaros aquí arriba. He de confesar que tuve un conflicto emocional con mi pelito y bueno, está saliendo a relucir en este momento. Pero bueno, este nido de pájaros aside. No puedo decir que sea un mal producto porque no puedo decir que sea un mal producto, pero tampoco puedo decir que esté a la altura de lo que me esperaba. Pues así, amada y sensual criatura, así hay cosas que pasan. La verdad es que creo que es una idea maravillosa tener un dispositivo de este tipo que te permita grabar percusiones de manera más intuitiva y real y sin estar apretando botones. Suena a un sueño hecho realidad. Sin embargo, creo que sí se quedan un poquito cortos en cuanto a precisión. También yo creo que con práctica y con el uso uno se va ajustando a ciertas cosas, pero bueno, en términos generales falta precisión. Me parece un juguetazo súper divertido, pero creo que aún no está a la altura de poder usarse en el escenario de una grabación, por lo menos de home studio. Quizás con algunas actualizaciones de firmware pudieran ajustar ciertas cosas o mejorar la precisión. Ojalá se pongan las pilas porque la verdad me encantaría, me encantaría poder usarlas para grabar. ¿Tú qué opinas, amada y sensual criatura? ¿Tú cómo grabas tus percusiones hoy en día? Cuéntame en los comentarios. Yo te dejo por el momento, pero no sin antes recordarte que si quieres aprender teoría musical básica o a escribir canciones, hay dos enlaces a mis cursos de Udemy aquí abajo en la descripción. También hay un montón de enlaces más a todo el equipo que uso, entre ellos los pocket drums, para que vayas y eches un ojo, porque pues sí, sí, es una cosa interesante que te puedo ayudar a decir. Yo te dejo, pero nos vemos la semana que entra con más de Paracers. Ahí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!